Mi marido me dijo esas dos cosas, o nos vamos o nos matan. Tenía una vida normal, una vida bonita, libre. De repente nos cambió la vida, de un día para otro sin esperar, por las maras. Me movía por muchos lados y conocía mucho la situación que se empezó a vivir en los años 90 al 2000, donde se empezó a posesionarse más el poder de las pandillas por todo Centroamérica. Era imposible andar seguros en las calles, mucho menos dejar a tus hijos salir a jugar. Yo no hubiera querido dejar nada, hasta que ya mi hija, la mayor de la noche a la mañana, sí o sí había que mandarla para otro lugar. Le habían dicho que tenía que estar en un lugar a tal hora y que ese día la iban a brincar a la pandilla, que era que le iban a pasar 13 chicos por encima. Si era la 13, MS-13, tenían que meterse y violarla, 13 miembros de la pandilla. Mi marido pagó mucho tiempo. Llegaron ellos y le dijeron que querían 50.000 lempiras. Los chicos amenazaron con que si mi marido no les pagaba, iban a matar a mi hija, la de 15 años, que nos la iban a mandar hechas pedazos en una caja de televisor. Es que para todo la solución de ellos es matar ella. A mi primo lo mataron como un perro, quedó en la calle muerto. Lastimosamente mi hija fue víctima de violación sexual. Me pusieron boca abajo y con el pie en la cara, si hacía algo me iban a matar e iban a matar a mi hija. Tuvimos que salir de casa cuando todo el mundo dormía. Porque pensamos que aquí iban a darles la protección que necesitábamos para poder salvar nuestras vidas. Llegamos a Madrid y ver las calles, si solo ver las aceras y ver la gente con qué tranquilidad camina. Empezamos un proceso acá de petición de refugio y fue denegada. Te dicen no, pero te quedas sin nada. Te dicen no y te dan tu pasaporte, aquí no vale. Mi hijo menor, su sueño es trabajar y dice que quiere comprarme una casa y que yo ya no me ponga triste. Te dicen no, pero te dan tu pasaporte, aquí no te dan tu pasaporte, aquí no te dan tu pasaporte. Te dicen no, pero te dan tu pasaporte. Te dicen no, pero te dan tu pasaporte, aquí no te dan tu pasaporte.